Oiga, Señor, un quebrantamiento, que en esta noche, Señor, Tú rompas toda atadura del diablo, que en esta noche, Señor, Tu Espíritu Santo descienda mientras cantamos, mientras dedicamos, Señor, este tiempo, que cada una de las madres, Señor, en esta noche reciba, Señor, el gozo, la alegría que han perdido durante el año, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mientras cantamos, Señor, que toda amargura, todo dolor, toda tristeza, todo llanto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, llena cada corazón, llena cada corazón, cubre toda amargura, cubre todo desaire, cubre toda lágrima, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Digan todos, ¡Amén! Ningún otro poder que me diga que sean las cosas que puede hacer. ¡Gánale! Sabes el poder de Dios, solo el poder de Dios. Si eres enemigo, Dios está contigo, nadie me pueda tocar. No hay poder, no hay ante que haya, en este mundo que el poder de Dios nos da. Poder de Dios, poder de Dios. Hacienda pronto, desciende hoy, y aquí tu iglesia desea creer, almas salvadas por tu poder. Poder de Dios, poder de Dios. Hacienda pronto, desciende hoy, y aquí tu iglesia desea creer, almas salvadas por tu poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!